Pues ahora sí, ya no sé si presentarlo como Octane u Octone, como aquí dice claramente Octone. Bueno, ¿qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Lord Jules. Y esta vez nada más y nada menos les traigo a, de la línea de Transformers Titans Return, a Octone, Octane. Dejamos de Octane porque siempre va a ser Octane en nuestros corazones. Y lo decidí presentar en su modo que creo que es el más poderoso y el más bonito que tiene. Es el modo avión, como ustedes saben es un triple changer. Se convierte en camioncito, se convierte en avión y se convierte en robot. Y aparte es de la línea de Titans Return, o sea que trae a su Headmaster, a su Titan Master, que se llama Mork. Y bueno, como ya habrán visto, pues este se supone que es el molde original de Octane, no Optimus Prime, como ya lo habíamos visto en mi canal. Y pues es un avión muy bonito, tamaño Voyager. Vean nada más, sí siento que es su modo más fuerte porque se ve como un avión comercial muy, muy padre. Trae sus dos armas, trae esta pistola y esta por acá. Que obviamente aquí se puede poner un Titan Master y se puede sentar y pues, pues ahora sí, ¿no? Hasta que esté afuera, total es un robot, no puede, o sea, está aquí y dispara, ¿no? Muy bonito. También podemos poner esto acá, ahora sí. Y viene ahí sentado, ahorita vamos a ver qué onda. Su modo avión, pues sí es bastante convincente, a mí me agrada mucho. Lo único que no sé si amar o odiar un poquito es que traiga las calcas ya puestas. A mí me gustaría que trajera su lámina de calcomanías para poder aplicarlas o no mismo, pero no. Ya vienen, pues así que, pues si le sale chueco, pues, o el que lo puso estaba drogado o mejor que yo la riegue, ¿no? Tiene aquí su cabina y aquí está el Decepticon, el Titan Master Mork. Vamos a acercarnos un poquito y vamos a ver. ¿Cómo se ve? Pues sí, está bonito, está detallado y tiene su pechito y toda la cosa, articulado. Se dobla así y es la cabeza de Octone, Octane, ¿no? Bueno, recordemos que este es un Triple Changer, vamos a verlo un poquito así. Ustedes ya habían visto en mi video de Optimus Prime, pues, más o menos cómo se transformaba. Este es su modo avión, a mí me agrada bastante, me gustan mucho los colores de Octane. Entonces vamos a poner la demostración del Titan Master aquí sentadito y, pues, aquí, ¿no? Disparan a todo lo que va, aunque no vean nada, ¿verdad? Pues, cara de cañón tiene, pues, no, ahí se alcanza a apreciar, ¿no? Este es su modo avión, vamos a pasarlo a su modo, que es este, el modo vehículo, es como un tanque, un tanque, hagan de cuenta, como de agua, de gasolina, ustedes, pues, vayan a saber ustedes de qué es, ¿no? Para compensar, vamos a batir las aletas de esta acá, el ladrón trasero del avión, lo subimos así, y bajamos esta parte de acá. Y ahí, no sé por qué se salió eso, ¿verdad? Eso no debería de pasar. Bajamos todo esto hasta acá. Así, perdón, perdón, perdón. Bajamos esto aquí. Ya que tenemos eso, bueno, sí, pues, no se ve nada, ¿no? Ya que tenemos esto puesto aquí, vamos a alzar las alitas un poquito. Y, pues, aquí, obviamente, están las mitades del camión. Y las vamos a pasar hacia el frente. Ahí está. Una. Vienen con un espacio aquí, precisamente, pues, todo fríeamente calculado para que ustedes lo cierren. Y, quepa, el camión, ¿no? Así, sin ningún problema. Recuerden esto, sacarlo así, esta parte, pues, para que quede bien, ¿no? Ahora ya que vemos un vehículo con dos frentes, ¿no? Vamos a separar las piernas, bueno, las, la parte de acá. Vamos a quitar estos que se ponen acá, se abaten. Para manipular un poco mejor. Lo abrimos. Y, vieron aquí, del frente del labio, en la cabina, pues, hay que doblarla así y meterla. Igual también de este lado. Lo ablamos así y la metemos. Para que forme esta parte del camión, ¿no? Así, este, por la parte trasera, ¿no? Aquí están las llantas encontradas, pues, obviamente, que hay que sacarlas de la siguiente manera. Si no, como rueda. Sí, ¿verdad? Ahora, aquí, esta articulación de la cadera hay que ponerla, creo que hay que ponerla aquí abajo. Ah, ándale, sí. No, no es cierto, hay que ponerla hacia arriba, porque esto es de modo robot, para que pueda rodar. Ahora vamos con las alas. Las alas estaban así, pero todavía no vamos a cerrar esto. Espera, aguanta las carmitas. Vamos a batirlas de tal manera de que queden así, ¿no? Metidas aquí, porque también, obviamente, caben en medio. Y creo que sí es así. Ah, no sé, soy un tarado. Este, ahí está. Las tenemos aquí así. Aquí, obviamente, pues, como en la parte de enfrente, ahí. Como en esta parte de enfrente, ahí, güey. Como en esta parte de enfrente que ocupó el laderón trasero del avión. Aquí también, entonces, las alas. Las alas van así. Esperen un segundo. Y las alas van así. Ahora sí, ya creo que aquí la arriba un poquito, pero vamos a volverla a poner así. Estas dos alas tienen que llegar así, ¿no? O sea, coplan. De esta manera. Aquí tienen unos agujeros. Aquí. Que van en estos, este, postecitos de aquí. Entonces, vamos a ponerlo para acá. Y vamos a hacer que coincida. Ahí entro uno. Ahora el otro. Y cuando entre, pues, obviamente, que vamos a armar toda la parte de traseo del camioncillo. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Ahí está. Y tenemos estas partes que son de ahí. Pues, como les digo, que es la pipa. La vamos a poner así enfrente para que rellenen esos huecos y no se le ven las piernas. Y armamos bien. Coincidimos todo perfectamente. Y aquí está este muchacho en modo este. Como se llama, en modo camión. ¿No? Igualmente las armas se le pueden poner. Como el bacán, ¿no? De los dos lados. Para acá. Para que se vea más. Más malvaduco. Más malvaduco, ¿no? Igual también. Aquí existen varios postecitos. Podemos poner aquí un Titan Master. Nada más ahí. Que ande como carro alegórico. Así de... ¿No? Por ejemplo. Muy bien. Pues... Les digo que este molde estaba originalmente diseñado para Octane. Octone. Pero, pues, bueno. Primero en esta línea sacamos los respintados. Y después sacamos el personaje original. Y ahora para volverlo. Robot. Vamos. Hay dos tipos de versiones, ¿no? La transformación como nos la sugiere el instructivo americano. Y cómo la van a sacar nuestros amigos de Takara. Que es exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, no crean que hay... Que hay una gran diferencia. Así que digan... Se ven muy, muy parecidos. A menos de que yo lo tenga ya en mano y ya me caiga en la boca, ¿no? Entonces vamos a volver a poner esto para acá. Les acoplamos las cositas de acá. Las escaderitas y todo eso. Abrimos las patitas. Las del muñeco, ¿eh? Volteamos esto. Así. Y sacamos el pie. Y lo volvemos a poner acá. Ya tenemos un pie. No igual este. Lo sacamos. Desdoblamos. Y tenemos un pie. Vamos a hacer la cadera así enfrente. Ahí está. La recorrimos para que tenga acá el control. Vamos a abrir... El frente del camión. Vamos a bajar. Vamos a bajar el pecho. Así. Vamos a abrir la toma. Y ahí más o menos... Vamos a alzarnos un poquitito, ¿verdad? Ay, qué diferencia, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. Vamos a bajar esto. Lo ponemos aquí mientras para que no nos estorbe. Ahorita vamos a trabajar con él. Separamos las alas. Y las subimos. Vamos a ponerlas así. Ahorita vamos a acomodar para que no nos estorbe. Esta parte, pues obviamente son los brazos. Vamos a separarlos con cuidado aquí. Vamos a levantar esta parte de la cabina. Como dice el instructivo americano, o sea, el instructivo americano. Las levantamos en ambos lados. Doblamos así enfrente para que tengamos estas como respiraciones, ventilaciones que tiene el modelo. Bajamos esto que saca los brazos. Y vamos a... Vamos a ponerlo por acá. ¿Verdad? Todavía no acabamos. Vamos a seguir con la parte de acá atrás. Separamos esto. Abrimos las aletitas. Así. Y... Subimos esta parte de acá. Ahí más o menos. Aquí también esto. Esta... Esta... Esta de acá. Esta aleta de este alerón del avión. Se abre la mitad. Vamos a ponerlo acá. Y lo bajamos. Para que no nos estorbe, ¿no? Se vea mente así. Y ya lo bajamos. Alzamos las alitas. Lo estabilizamos. Así es como dice el instructivo americano, ¿eh? Agarramos a Merc. Lo convertimos en su chompetita. Lo ponemos en el puerto de los Titans. Y voilà. ¿No? Este, pues, es nada más y nada menos que Octane. Octone. De Transformers Titans Return. Aplauso, por favor. Muy bonito. Esta es la versión, como bien, en el instructivo americano. ¿Por qué? ¿Por qué? En el instructivo americano nos sugieren ponerle estas cosas aquí arriba. Y apretarle la pancita. Y que salgan estos cuernitos, ¿no? Para que se vea como más aparatoso, ¿no? Y sugieren armarlo de la siguiente manera, ¿no? Le pones acá este. O le pones acá la otra, ¿no? Ya quedó. ¿No? Se supone que este es el modelo americano. Vamos a hacer un close-up antes de pasar a la... A lo que vamos a ver en Japón, ¿verdad? Vamos a ver qué onda, de qué se trata. Para que lo vean qué bonito es él. Obviamente, ¿verdad? Que con estas cosas aquí arriba, pues, si yo quiero mover el hombro, es decir, pues, no nos va a llegar hasta aquí porque choca con las alas. Pues, no está tan chido. Cábeza para acá, enfrente. Hombros. La cara está padre porque tiene pintura plateadilla y se ven sus ojos rojos, irritados. Del smog. Y muy buen nivel de esculpido, ven, nada más. Se ve muy bien, se ve estable, se ve fuerte y, pues, obviamente viene con la articulación del otro, ¿no? Del Optimus Prime, voy a ver. Que se sacaron del... Así se ve de perfil. Tiene buena masa. Por detrás. Y bueno. En Japón. Me alcancé a ver una figura. Me alcancé a ver en una figure skin, figure king magazine. Obviamente que esto, pues, se retracta, ¿verdad? Para hacer la versión japonesa y para que tenga un poquito más de parecido, no sé, al modelo de animación. Hacemos para atrás las alitas y lo que vamos a hacer es, vamos a batir las sombreras. Así, para que se vea esto aquí bonito. Y acá también. Y así es, como diríamos, su modelo, su versión japonesa, ¿no? Obviamente, pues, no se ve tan, tan aparatoso y ahí se ve como más libre para moverse, libre para amar. Vamos a acomodar bien sus alitas. Está padre, ¿eh? Es muy buena figura. Si la pueden conseguir, digo, a mí me encantó. Para que tengan ya por fin su colección de los Triple Changers, Springer, Astro Drain y Octone. Así se ve, ¿no? Digo, se ve un poquito más limpia la forma del robot así. Y así, pues, tenemos más rango de movimiento, ¿no? Obviamente aquí podemos mover las islas maritas. Chas, chas. ¿No? Articulaciones, pues, obviamente que tiene hombros. El codo. Aquí esto como que, pues, igual hubiéramos invertido ahí para que se doblara para acá la llanta. Pero bueno. Caderas. Las piernas. Rodillas. ¿No? Los pies, pues, nada más así, ¿no? Pues, arriba y para abajo. Y voilà. Bueno, amigos, pero por antes esto es este Octane, Octone, de Titans Return. Dele un saludo. Ya les enseñé las dos versiones. Acomo ni siquiera en las que a ustedes más les agrade. Esto nada más es meramente informativo. Es Decepticon Octone. Y Merc, que es el Titan Master, este muchachito de aquí arriba. Vamos a verlos para acá. Y... Yo me despido. Y nos vemos en la siguiente. Aparecen un ratito. Hasta luego. Ya basta. ¡Suscríbete al canal!